Haverson me acorraló en el baño esta mañana. ¿Es algo que quieras saber? Tal vez. Él se va a ir al final del mes. Quiere pasar tiempo con sus nietos o alguna mierda de esas. Podrías reemplazarlo. Es una buena sección. Ya no andarías corriendo. Yo no soy editor. Soy periodista. Sí, eso decía yo, pero mira lo elegante que ando. Como un pavo real. Bueno, solo estoy diciendo... ...que sería bueno para seguir avanzando. Tendrás un aumento y mejores beneficios. Ya sabes, por... ...si algo pasa. Lo voy a pensar. Bien. Sabes dónde encontrarme. Ey. Gracias. Solo avísame. En los próximos días, ¿ok? ¿Ok? ¡Vamos! 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 Foggy, soy yo. De nuevo. Llámame. Es importante. ¡Ah, mierda! Se acabó la crema. Ah, sí, lo sé. Está... está en mi... ¿Cómo entraste aquí? Por la puerta. ¿Entraste a la fuerza? Estaba sin llave. Te lo diré de nuevo. Tienes que ser más cuidadosa. Lo soy. No, sí lo soy. Iba a llamarte. Salí a almorzar y pensé, ¿qué diablos? Iré a la Secretaría Municipal del Condado a ver qué encuentro. ¿Puedo preguntar sobre la caja? ¿Es tuya? No, tuya. Adelante, te lo ganaste. ¿Qué diablos es esto? Es todo lo que sé sobre la historia. ¿Y por qué me lo estás entregando a mí? Yo solía ser como tú antes. Era bueno alzando la voz y atrayendo la atención. Los enfurecía. Eso es una parte. Pero la otra es saber cuándo no hacerlo. Pensé que ya habíamos hablado de eso. Yo tengo que convencerte otra vez de lo importante que es esto. Yo sé lo importante que es Karen. Pero no es lo más importante. No para mí.